Encuentra la flor del señor Porter. ¡Patulla canina al centro de mando! ¡Patulla canina al centro! ¡Patulla canina! ¡Vamos a ayudar al señor Porter! ¡Fuscar! ¡Chase el super espía! ¡Muy rápido! ¡Sky! ¡Muy bien, patulla canina! Estamos buscando una flor muy rara para que el señor Porter la presente en la exposición. Ayuda a Sky a volar para encontrar el lugar donde crece la flor. ¡A benep thus! ¡Ok, Pati! ¡Fovina quizás! ¡Fovina m primer, pat deploy! ¡Fovina m Morena! ¡кийavat! ¡Fovina taijafara! ¡Fovina mArchada! ¡Fovina m aleatranga! ¡Fovina m comecer! ¡Fovina mchaft! ¡Fovina mab Reca åonda certo! ¡Fovina mForm! ¡Fovina m Leo! Mueve el stick izquierdo. ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Vamos! ¡Elige la habilidad de cachorro que te ayude a seguir avanzando! ¡Qué guay! ¡Ayuda a Skye a encontrar la flor para el señor Porter! ¡Sigamos adelante! ¡Sí! ¡Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas! ¡Qué habilidad de cachorro debes usar! ¡Ayuda a Skye! ¡Ya está volando! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Usa el stick izquierdo para esquivar los pájaros y las nubes! ¡O la frenarán! ¡De retorfecto! ¡Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de galletitas para cachorro! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Qué increíble! ¡Usa el stick izquierdo para esquivar los pájaros y las nubes! ¡O la frenarán! ¡Qué guay! ¡Hay una huella de pata dorada por aquí cerca! Has conseguido una huella de pata dorada. Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar. Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres. Sigue recogiendo las galletas de cachorro. Sigue recogiendo las galletas de cachorro. Sigue recogiendo las galletas de cachorro. Ahora, ayúdale a usar sus super trepadoras para alcanzar la flor. Chase el super espía. Sigamos por este camino. Depresa, tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales. ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca. ¡Has encontrado una huella de pata dorada! Mira si las puedes encontrar todas. Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas. Tenemos que conseguir la flor rara que el señor Porter necesita para la exposición de flores. ¡Vamos, patrulla canina! Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar. ¡Buen trabajo! Puedes cambiar los lados pulsando el botón A. ¡Vamos, patrulla canina! ¡Lo has conseguido! Hay una huella de pata dorada por aquí cerca ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Has conseguido una huella de pata dorada! Escoge la habilidad de cachorro que debes usar ¡Así se hace! El paso está bloqueado por esas rocas, necesitamos que Raven las mueva con su excavadora Elige qué habilidad de cachorro usar De acuerdo, ahora podemos seguir avanzando ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas! Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir adelante ¡Qué increíble! Puedes cambiar los lados pulsando el botón A Puedes cambiar los lados pulsando el botón A ¡Buen trabajo! ¡Elige la habilidad de cachorro que te ayude a seguir avanzando! ¡Casi se hace! Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de galletitas para cachorro cuando vuelvas al centro de mando ¡Aargh! ¡Aargh! ¡Gracias! ¡Muy gran trabajo! Hemos encontrado la flor y se la hemos dado al Sr. Porter. Ahora el Sr. Porter va a tener la mejor flor de toda la exposición. Tienes suficientes galletitos de cachorro para poder llevarte la galletita de oro. Has conseguido todas las huellas de pata doradas. Y se ha desbloqueado la foto de esta misión de rescate. Y se ha desbloqueado la foto de esta misión de rescate. Y se ha desbloqueado la galleta de oro. Y se ha desbloqueado la galleta de oro. Y se ha desbloqueado la galleta de oro. Y se ha desbloqueado la galleta de oro.